La escuela de Reiki, Joan Piquer, patrocina Sabiens. Salutación, saludos, bienvenidos, bienvenidos al Sabiens. Yo no sé si sois guerreros arcetas o no, pero os voy a dar un dato. En un lugar de Europa, están combatiendo soldados contra guerreros. ¿Cogéis el por donde voy? No es lo mismo ser guerrero que ser soldado. Vamos a hablar de guerreros ascetas con Tristán Castell de Pinos, que nos quedamos en el último programa. Bueno, pues como quien dice, no a mitad, si es que en el inicio, Tristán, buen día, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, Ferran? Muchísimas gracias, bien, bien, ¿y tú? Sí, perfectamente. Vamos a retomar, en el último programa estábamos casi en las trazas finales, que eran prácticamente del inicio de lo que tenía que ser la entrevista, porque Tristán y Ferran son así, nos encanta, bueno, pues lo que hacemos. Hablabas de gregores, de lugares donde se acumula mucha gente, que se crea una energía sutil, que esto altera el campo electromagnético, porque somos un campo electro y magnético, si no, pues mira lo que hace un electrocardiograma, por ejemplo. ¿Y cómo afectaba? Retomamos aquella conversa, Tristán, para hablar también de tu libro, El guerrero asceta y las runas. Claro, tú me preguntabas que por qué el guerrero asceta, ¿no? O sea, ¿qué diferencia? Bueno, tú has expresado el término, la diferencia entre términos muy bien. El guerrero es aquel que nace con la voluntad de crear de su vida su propio destino. Eso es, no sé si en esa frase tan juntita, de esas dos palabras, vida y destino y creación de, entonces entendemos que es, de alguna forma, un camino extendido. Y yo hablaba en el anterior programa de que el, digamos, el buscador de sí mismo, el que quiere despertar al despertar de la consciencia de lo que es realmente, no lo que le han dicho que es, o lo que le han inoculado mentalmente, le han educado. La palabra educación tiene sentidos, en estos momentos, un poco vagos, porque la educación lo que hace es asumir al individuo en una consciencia grupal de rebaño. Ahora es el momento en el que lo vemos de una forma más clara. Entonces, el que quiere realmente trabajar sobre sí mismo y llegar a una superación de la expresión básica en la que le han sumido, esa expresión básica, eres hombre, eres número, eres trabajo, eres resultado y después eres desechado. El guerrero es aquel que busca la expresión máxima de su tiempo, que es la auténtica moneda de su vida. El tiempo es lo que tiene y ese tiempo debe de ser absolutamente saturado de su propia esencia, el espíritu. Y por lo tanto, cuando coges esa arma, pero digo en la mano, que es el inicio de la consciencia, entras en conflicto diferenciado con la gente que te rodea. Entonces, a partir de ese momento, tus compañías serán absolutamente filtradas y absolutamente prohibidas el acceso a tu entorno de todo lo que pueda corromper tu tiempo, que es tu vida, es tu tesoro. Y entonces, cuando empiezas con esa consciencia y tomas el arma de la ciencia sagrada de la Atlántida, que son esos símbolos cargados de magia y de sentido supraconsciente, entonces empiezas a trabajar de una forma consciente sobre el tiempo, porque nosotros vivimos en el tiempo, aparte de vivir en un país, en un pueblo, en no sé dónde, en Andorra que nieva tanto y todo esto, vivimos en el tiempo. Entonces, cuando entramos en sincronía con el tiempo, el psicotiempo, el self-tiempo, o sea, tu tiempo, mi tiempo, entonces es cuando comprendemos el valor de las relaciones. Y para prever, para hacer una profilaxis de cualquier tipo de contaminación, el guerrero se retira a espacios solitarios. Fijaros que todos los grandes ascenas, las cetas, el Buda Sakyamuni, Jesucristo se retira al desierto, etcétera, etcétera, los lamas, monjes, los grandes los grandes místicos, todos se han tenido que separar para poder de alguna forma ahuecar energías contaminantes su entorno y acceder a una consciencia del sí. Claro, cuando estamos hablando de guerrero, no estamos hablando de violencia, de sangre, de batalla, sino estamos hablando del guerrero que defiende sus convicciones, que no asume el estado de las cosas que sabe que son mentiras y que al fondo no, Tristán, trata de cambiarse constantemente a sí mismo para poder cambiar su entorno. Bueno, el cambio de su entorno no será algo, digamos, no es una misión ni es un objetivo bélico o militar, es simplemente porque el guerrero es Zeta a medida que va trabajando los signos rúnicos sobre el desarrollo del tiempo, porque son 24 runas que se van a expresar en, digamos, de una forma binaria en los 12 meses del año, es decir, la primera quincena será una runa, la segunda quincena será otra runa, el siguiente mes será otra runa, hasta llegar a la coronación del guerrero es Zeta que es como una especie muy rápidamente, ¿no?, para que cojamos un poco la idea de un acceso, una subida explosiva de la Kundalini, ¿eh?, o sea, en la cual tú entonces te coronas de una nueva energía, ¿eh?, o sea, ese es el punto, y esa nueva energía va a hacer esas capas que con prácticas consecutivas cada vez van a crear un aura muchísimo más radiante y muchísimo menos atacable. Claro, porque si no tienes el campo, por ejemplo, mental, el biocampo emocional, el biocampo espiritual o el biocampo orgánico, si no los tienes bien activados, bien unificados, eres muy vulnerable, es como si uno de los cuatro campos fuera, no sé, a ver qué te parece la comparación, como las cuatro ruedas de un vehículo, de un coche, que tienes una un poco floja y tú intentas ir por la carretera a la velocidad que toca, pero el coche cimbra, está desequilibrado, está desalineado de alguna manera, como tengas uno de los campos vulnerable, ¿eres qué?, ¿carne de cañón? Pero es que trasladándolo, digamos, al símil humano, al ejemplo humano, sería escojo, manco o bizco, o simplemente, digamos, discapacitado mental, de todo eso, la adquisición, hay un momento muy bonito en la, en el film Matrix, que es cuando, es, digamos, insertado con una serie de elementos que le hacen recuperar la conciencia poco a poco, y el momento determinado, es que estoy viendo como, es que nunca habías visto, ¿no? Es decir, la prisión holográfica en la que nos tienen encerrados, elimina nuestra conciencia superior, la conciencia espiritual, más allá de la conciencia astral, la conciencia espiritual, en el momento que tú vas liberando el espíritu, los mensajes del espíritu son más claros y son, guían en el camino de tu psicotransformación de una forma más efectiva, y entonces se producen cambios no en un estado puramente mental, ¿me entiendes?, sino en lo que hemos hablado también en el otro programa, en el campo físico, esta alumna mía, pues había notado que de pronto pues había crecido, ¿no?, físicamente. Hay una cosa para ejemplarizar esto, cuando se empezaron a interesar los esoteristas franceses por el sentido del laberinto de la catedral de Chartres, que eso es otro tema absolutamente, pero hicieron un experimento muy divertido, cogieron a trescientas personas, las reunieron delante de la entrada a la catedral y les tomaron el peso y la medida, y después las hicieron entrar tres horas dentro de la catedral, ¿no?, y entonces, ¿qué pasa con la catedral? La catedral es una máquina contra el tiempo y contra la gravedad, nosotros en realidad con los ejercicios rúnicos vamos a hacer nuestra propia catedral metafísica, ¿me entiendes?, o extrafísica, ¿y qué es lo que ocurre?, ¿qué es lo que ocurrió en Chartres?, cuando salieron, volvieron a tomar el peso y la medida de todos los participantes, y todos pesaban un poco más y habían crecido. Caray, era como si se hubiesen elongado. Exacto, exacto, y esto es exactamente lo que está ocurriendo con el, claro, a ver, Chartres es una máquina del espíritu también, bueno, Chartres, bueno, podemos intentarlo en la catedral de Barcelona, que tampoco está nada mal, son las de la seo de Urgell, son las grandes catedrales, son máquinas del espíritu, son máquinas conectivas con el cosmos. ¿Tú crees que estas grandes construcciones están ubicadas, pues bueno, decir, mira, pues aquí vamos a hacer una catedral, o detrás hay algo que alguien sabía y que tiene que estar ubicado en un determinado lugar, en unas determinadas, podríamos decir, características arquitectónicas? No, es de emanación de pulso electromagnético, muchas veces está relacionada con corrientes de agua, hay estudios magníficos sobre este tema y que eso es lo que hace que ese pulso electromagnético, digamos, de alguna forma se manifieste de una forma más resolutiva. A ver, hay quien dice, yo he pasado muchas horas investigando el tema de las catedrales y viviendo tiempos largos dentro de las catedrales. hay gente que dice que mucho cuidado porque estas energías electromagnéticas son tan fuertes que pueden llegar a ser destructivas. Puede ser que sí y en mi caso nunca lo he he tenido una experiencia negativa en ese sentido, ¿no? pero claro, siempre que he entrado a estos edificios o a otros, ¿no? He estado en templos de Shiva ahí en el Himalaya, en el norte de la India, maravillosos, ¿no? Y tampoco he notado nada negativo, es decir, he notado siempre un crecimiento espiritual, una expansión de mi consciencia. Pero volviendo al tema de las runas y ya que hemos pasado por el tema de las catedrales así como de corrida, te diré que muchas de esas catedrales lo que se conoce como señales de cantero son runas y hay casos absolutamente impresionantes. Por ejemplo, en la catedral de Barcelona una de las partes más antiguas es la capilla de Santa Lucía que está en una de las esquinas del claustro y entonces en esa capilla de Santa Lucía siempre ha habido la vocación de que Santa Lucía era una santa que ya fue una forma curativa de las enfermedades oculares. Y entonces es muy curioso que todo el perímetro de la capilla de Santa Lucía esto lo podéis ir a ver en cualquier momento está rodeado de runas Dakaz que son la runa de la luz. Es curioso. Es decir, ahí hay una atracción cósmica antes tú hablabas de la función de algunas runas tan específicas pero fíjate esta que específica es. Otro caso muy interesante que está en el Camino de Santiago hay muchos en el Camino de Santiago la famosa capilla de Unate que es octogonal y que se ha hablado mucho sobre Unate y que realmente es un sitio en el que yo he tenido experiencias bastante fuertes. La capilla de Unate está rodeada de un 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 collar un círculo una corona de runas Sigel la runa Sig de la victoria pero que es la runa de la expresión de la potencia electromagnética máxima. Entonces ahí tenemos digamos unos pequeños ejemplos de cómo las runas ya desde tiempos muy antiguos y fuera del área nórdica se utilizaron para potenciar o para atraer cierto tipo de energías muy específicas. Tristán me haces pensar por ejemplo y habiendo pues leído investigado un poquitín sobre las runas evidentemente tú eres una eminencia a nivel internacional en runas esto no me cabe la menor duda pero hay formas rúnicas que son elementos que tenemos muy cerca por ejemplo y este potenciador de energía de alguna manera se debió ocultar en un pasado y sigue activándose en determinadas circunstancias pero por ejemplo la cruz egipcia la cruz cristiana tienen forma rúnica sí porque claro es que la runa digamos tiene un elemento generativo binario hay una parte esto si podríamos trasladarlo incluso a la anatomía humana hay una parte que es una simplemente es una línea vertical que es la runa ice que es el hielo primigenio pero también significa la chimenea el lugar por donde se desarrollan por donde corren las energías y por eso casi todas las runas tienen de una forma única o binaria un elemento vertical y eso se podría trasladar a la médula espinal que transcurre digamos por una chimenea está alojada dentro de una chimenea que conduce desde la parte superior las glándulas de las que hemos hablado pineal y pituitaria desde el claustro hacia el sacro y ahí esa energía que desciende y que ha de ascender de nuevo para atravesar el nervio óptico y generar la visión astral o la visión del tercer ojo es justamente lo que ocurre en el simbolismo rúnico esto tendríamos que tener ahora pues una pantalla en la que pudiéramos explicar a nuestros oyentes cómo funciona pero es creo que lo he hecho un poco comprensible y entonces pues estos símbolos entonces que no son puramente de escritura sino que son activadores de elementos de consciencia y de super elementos químicos en el organismo linfáticos pero en definitiva digamos muchas de las digamos de los elementos que nosotros consideramos como digamos extra físicos como la intuición la la previsión el sentido de atracción de repulsión el amor muchos están controlados por este sistema linfático que de alguna forma es el que está interconectado con la parte electromagnética que en el digamos en el sistema hindú son los chakra ¿no? Más allá del no sé podríamos decir del sentimiento religioso para mí pues ha sido un error quitar las cruces de las habitaciones de los hospitales que antes estaban porque como elemento potenciador ayudaba a la curación más acelerada pienso yo ¿eh? pienso yo ¿tú qué opinas? Sí más allá digamos de la de la presencia de una escultura que significaba a Cristo las cruces bueno hay cruces de muchos tipos ¿no? pero ya sabes que la cruz vertical en realidad es el encuentro de cuatro runas que son digamos la expresión básica de también de la de la dispersión y digamos y recolección por decirlo de alguna forma a la misma vez de las energías electromagnéticas del cuerpo porque nosotros siempre pensamos que nosotros emitimos un cuerpo áurico y que eso se dispersa en el cosmos pero el cuerpo áurico también respira es decir se expande y se contrae y eso es lo que está controlado por la runa que le llaman la runa Köln diéresis encima de la y que es simplemente un ángulo recto de 90 grados es la famosa escuadra y el famoso compás de los francos masones exactamente y es el inicio de la formación de muchos otros símbolos entre ellos la famosa del famoso sello salomónico pues claro la cruz cristiana son cuatro elementos que se juntan en el diseño cristiano hay una parte que se alarga para de alguna forma asociarla con la crucifixión y tal pero básicamente son cuatro runa Köln y esas cuatro runa Köln pueden girar sobre sí mismas y cuando uno de los ángulos mira hacia el cielo y otro de los ángulos hacia la tierra es cuando se atraen los regalos de la conciencia o sea que es importantísimo ese símbolo mientras que nosotros yo cuando iba a la escuela había el crucifijo a un lado una fotografía de José Antonio y la otra de Franco que la cosa era más complicada o sea para asociar todo ese simbolismo pero que esto es muy importante y tienes muchísima razón no tan solo digamos por la digamos por la la conexión con una cierta metafísica que si quieres es legendaria no hablaremos aquí sobre si Cristo era real o no era real pero sí que tiene un componente espiritual egregórico que es interesante cuando menos pero dejando esto aparte el símbolo en sí mismo era curativo tienes muchísima razón la etimología de la palabra runa ¿de dónde viene? yo recuerdo que haber leído que viene del gótico y que viene a ser como una palabra como bueno como los sigilos ¿no? secreto susurro no visible ¿cuál es exactamente el origen y el significado de su palabra? bueno el secreto también viene de sacro o sea que volvemos otra vez a la biología de la estructura anatómica del cuerpo humano ¿no? pero hay que decir que sí que runen en gran parte es digamos algo susurrado ¿me entiendes? es en voz baja una cosa que se transmite no es para muchos es para pocos iniciados ¿no? y sobre todo la iniciación debe ser personal los tibetanos hablan siempre del linaje el linaje es que tú si perdones al linaje has recibido la transmisión de tu maestro tal como tu maestro lo recibió de sus maestros que también lo transmitieron tal como ellos lo habían recibido es decir la veracidad se basa en la transmisión personal y esa transmisión personal debe ser entregada por un maestro entonces en ese sentido yo no puedo hablar no podría haber hablado sobre esta parte tan secreta que es la psicotransformación o la biotransformación de un de un cuerpo por autoconciencia si no hubiera tenido un maestro que me hubiera dado digamos el paso ¿sabes? me hubiera no iniciado sino dado la posibilidad de transmitir de pertenecer al linaje yo siempre he pensado una cosa Tristán que el verdadero conocimiento no se lee no se escribe no se explica se transmite ¿no? y no todo el mundo puede recibirlo y esto también sabe mal ¿no? porque dices pero bueno es como todo en malas manos estos grandes desconocimientos ¿en qué se podrían girar? claro totalmente pero ten en cuenta que hay otra cosa que es más importante no es un proceso exclusivo es un proceso genético voy a intentar explicarlo esto ¿no? nuestro nuestro cuerpo está formado digamos por una serie de informaciones que vienen pues del famoso ADN el ácido desóxido rubro nucleico las cadenas genéticas ¿no? y esas cadenas genéticas contra lo que se dice no son iguales en todo el mundo ni para todos lo siento mucho es así y así que alguien dirá que yo soy un excluyente que no sé qué que no sé cuántos y que no sé qué o que soy un tonto de la élite o sea que la realidad es esta o lo podemos aceptar no aceptar entonces hay personas que tienen la capacidad seres me gusta decir mucho más seres pues recuerda que persona griego quiere decir máscara seres que tienen la capacidad de recibir y otros que no la tienen simplemente es lo mismo que mira que hay digamos seres que tienen la capacidad de crear música y de entender la música Mozart dice que Beethoven hacía en conciertos digamos a los cuatro o los cinco años o sea no tocaban el piano como demostración de un mono que sabe tocar unas teclas no no conciertos entonces esta gente había nacido con una capacidad con algo distinto de los demás y entonces pues yo que sé cirujanos ultrafamosos que son absolutamente unos genios de la cirugía pero hay muchos médicos magníficos magníficos y seres humanos fantásticos yo conozco a muchos y estoy muy orgulloso de conocerlos pero joder que no tienen ni puta idea me entiendes de abrir un cuerpo humano entonces todo está de alguna forma digamos prediseñado o encontrado en los seres electromagnéticos que viajan por el cosmos hay algunos que tienen procedencias distintas y esos seres electromagnéticos que podemos llamar espíritus por ejemplo también podríamos llamarles ángeles tienen una misión en la tierra o se han encontrado en una tierra extraña y desarrollan y desarrollan una misión que no saben a dónde termina habrá un pues no sé déjame plantearte me viene al pensamiento una guerra una guerra entre guerreros de la luz y soldados de la oscuridad bueno hay una diferencia fantástica porque tú antes en el otro programa me quedo por decirte que te habías expresado perfectamente la diferencia de las dos palabras el soldado es el que cobra digamos los soldados de salamina los que cobran son sicarios los mercenarios o sea es una profesión yo te doy un arma y vas a cobrar un dinero por matar a quien yo te diga el guerrero es aquel que tiene la conciencia de que en el entorno en el que tiene que digamos transcurrir en este caso su existencia en la tierra hay terribles desórdenes y ve en los demás la oscuridad la digamos esa prostitución ¿no? o sea haces el amor por dinero matas por dinero engañas por dinero esa es la parte oscura y la parte de luz es que amas porque amas ¿me entiendes? curas porque te sientes que hay una persona doliente y sufriente y vas a darle toda la energía que tú puedas para que supere ese momento y si luchas luchas por el ideal más alto que es la liberación de los seres oprimidos de los seres sintientes porque ojo aquí cuando digo seres sintientes no solo hay humanos hay monos hay perros hay elefantes hay insectos ahora que es un tema que está muy candente hay pájaros hay reptiles o sea todos son seres sintientes y esos seres sintientes cumplen una función cósmica y eso es algo que muchas veces no podemos entender porque una serpiente mata a un ratón o porque un león mata a una gacela y eso tiene alguna una lectura que todavía no somos capaces de comprender en su totalidad bueno el tema de la serpiente y el ratón hay una fábula muy buena que viene a ser que bueno se tiene que cruzar el río y no sé cómo va es que no recuerdo bien total que hay un animal que ayuda a cruzar la serpiente el río o el caudal que iba subiendo y cuando llega al otro lado la serpiente lo pica oye pero por qué me has picado si te he ayudado a cruzar aquí que si no no podías y después se repite el ciclo varias veces y al final dice oye pero cómo puede ser que me piques cada vez que te ayude a cruzar eso me estás haciendo daño dice la serpiente dice es que picar es mi naturaleza no sé debe haber ciertas naturalezas como una predisposición a algo bueno son mecanismos o sea que son mecanismos yo pasé durante mucho tiempo y ahora me aparto del tema de las runas bueno os aconsejo que os compréis el libro que ahí seguramente la contestación de muchas de las dudas que hemos ido que habrán surgido en estos dos programas y tanto que sí Tristán ya nos tenemos que volver a ir casi oye esto solo me pasa contigo con los 35 años que me llevo moviendo por el mundo de la comunicación y en entrevistas que estas entrevistas se bifurcan se van bifurcando porque son tan interesantes sin menospreciar a los otros colaboradores todo al contrario que sois todos magníficos pero te tendrías que autoescribir un libro ¿quién es Tristán Castell de Pinos? por yo mismo Tristán amigo mío hablamos en otra ocasión ¿te parece? sí tenemos muy buena sintonía por eso nos enrollamos tanto te da un abrazo escritor investigador hombre sabio tener amigos así os lo digo que es la mejor quiniela la mejor lotería la mejor primitiva que te puede tocar lo otro se va pero estas amistades perduran por los tiempos de los tiempos ¿y por qué? porque te dicen cosas que jamás se olvidan como siempre que cada uno saque sus propias conclusiones gracias 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 La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo